51, bendito sea el Señor, la poderosa palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, lo leemos antiponalmente, Salmos capítulo 51, aleluya, dice la palabra del Señor de esta manera, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con un soco y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro, oh, esconde tu rostro de mí, de mis pecados, y borra todas mis maldades. No te eches de delante de ti, y no me quites de mí tu santo espíritu. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu que habrán dado, y al corazón conflicto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, y entonces ofrezarán deserros sobre tu altar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así le damos gracias al Señor, amados hermanos, con este salmo, amén, por la vida y la salud que él nos da, amados hermanos, por la fortaleza, verdad, que nos ha dado, de poder estar una vez más en su casa, de oración, amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar a ese Dios poderoso, amados hermanos? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Disponga su corazón en esta noche, amados hermanos. Ábrale el corazón al Señor en esta hora, que él conoce lo que usted está pasando, él conoce la situación que usted está atravesando, amados hermanos. Aleluya. Y él quiere llenarlo en esta hora, él quiere saciar su alma en esta hora, pero ¿qué hay que hacer? Tenemos que, aleluya, abrir nuestro corazón, amén. Dejar que el Espíritu de Dios, aleluya, posee en nuestro corazón, aleluya, y se lleve toda tristeza, se lleve toda amargura, se lleve todo aquello, mi hermano, que esté estorbando, aleluya, nuestras vidas, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Apocalipsis 3.20, sin su palabra, he aquí, yo estoy en la puerta y toco. Si alguno abre, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, amén. Así que, amados hermanos, dispongamos en esta noche nuestro corazón, aleluya. Dígase usted mismo ahí donde está, yo no quiero salir como entré, yo quiero salir diferente, aleluya. Y eso implica, amados hermanos, que usted está pidiéndole al Señor que quiere salir lleno de la presencia del Señor, amén. Quiere salir con una palabra, aleluya, que el Señor le vaya a dar en esta noche, amados hermanos. Y usted quiere irse con esa palabra, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, amén, que le edifique su vida. Bendito sea el Señor. Vamos a venir en palabra de oración, amados hermanos, en esta hora. Y que sea Dios, amén, aleluya, glorificándose en esta hora. Padre que habitas en los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre bendito, aquí estamos reunidos, Padre Santo, en los que ya estamos aquí presentes. Señor amado, en esta preciosa hora, Padre bendito, aleluya. Señor amado, en esta preciosa hora, Padre Santo, te damos gracias por la fortaleza que nos has dado de poder estar, Señor amado, en tu casa de oración. Aleluya. Te damos gracias, Señor amado, aleluya, porque Señor de los cielos, ha sido bueno con nosotros. Ha sido, Padre Santo, aleluya, Padre bueno con cada uno de los presentes en esta hora, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios mío, aleluya, por nuestro hermanito que nos está visitando en esta noche. Padre bendito, usted lo conoce por nombre, usted conoce la necesidad también que está pasando, Dios mío, aleluya. Y te pedimos que en esta hora, Padre, usted pueda bendecirlo también, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias te damos, Señor amado, aleluya, porque usted nos ha dado una vez más el soplo de vida, Padre, aleluya. Señor amado, en esta hora venimos, Padre Santo, decretando, Padre, aleluya, victoria. Venimos decretando un culto, Padre bendecido, de principio a fin, Padre bendito, aleluya. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias, en el nombre de Jesús, por lo que usted va a hacer, aleluya, en este lugar, Señor de los cielos, aleluya. Padre Santo, llena nuestras vidas, llena, aleluya, nuestras vasijas, Padre, con ese aceite fresco machacado del cielo, Padre bendito, aleluya. Venimos reprendiendo, Padre Santo, y atando, aleluya, todo lo que se mueve en la región de Celeste, Padre Santo. Todo gobernador de las tinieblas, Padre Santo, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Padre Santo, reprendemos, Padre bendito, toda brujería, toda hechicería, toda magia blanca, magia negra, Padre. En esta hora, derribamos todo altar satánico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. Y declaramos este ambiente libre, aleluya, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor amado. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, por los siglos de los siglos, aleluya. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. De muy grande aplauso al Rey, aleluya, al que vive y reina para siempre, amén. Así, amados y magos, le damos el tiempo, aleluya, al que trae, aleluya, las alabanzas en esta obra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos, en esta hermosa noche y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, aleluya. ¿Cuándo están adentro? ¡Aleluya! ¿Está triste usted? ¡Aleluya! No puede estar triste un corazón que anaba a Cristo, aleluya. Hay que glorificar a Dios en todo tiempo, cuando todo marcha bien, cuando las cosas a veces no están de la manera que uno quiere, pero hay que glorificar a Dios en todo tiempo. Aleluya. Vamos a empezar a adorar con este juego que dice, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más y 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 más de Cristo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vene, porque no me merecen, no me merecen ¡Por qué! ¡A la mano! ¡Vene! ¡Vene! Vene, 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 vene Vene, porque no me merecen Por nosotros, porque no me merecen A otro me merecen No le fíjame, no le fíjame, como tu nombre de poder, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu Señor, su gloria es más, y nunca me digas, en el pueblo todo, como tu recorre, el fuerte, con tu recorre, el fuerte, con tu profe, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva. Que viva, que viva, que viva En las luchas, en las pruebas Y yo te cantaré, y yo te cantaré Y yo te cantaré En las luchas, en las pruebas Y yo te cantaré, y yo te cantaré En las luchas, en las pruebas Y yo te cantaré, y yo te cantaré 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 Cada día más Y yo te cantaré, y yo te cantaré 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 He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llame como tú, a quien me llame. Aunque me llame en la aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo quiero más fuerte, yo quiero más fuerte, yo quiero más fuerte. Yo quiero más fuerte. Yo quiero más fuerte, 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 yo quiero más fuerte. Yo quiero más fuerte. Yo quiero más fuerte, 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 yo quiero más fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 a la madre que está en la iglesia a la madre que Dios ya está aquí a la madre que Dios ya está aquí a la madre que Dios ya está aquí más de tu presencia más de tu presencia, más de tu presencia más de tu fuerte, Dios amado más de tu fuerte, Dios amado más de tu presencia, más de tu presencia 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 la vida Jesús el hielo de tu maldita y no sé menos en ti que estás en ti Jesús que estás entre tu cuerpo no sé encontrar por ti que estás en tu sartes en tu el rey está en este lugar el rey está en este lugar hoy yo te veo con la fe en todos los libros hoy dentro de usted me oye mi más grande me ganas eternamente 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 Que con mis ojos deberé Hoy yo te veré o porjame Que con mis ojos deberé Hoy yo te veré o porjame Que con mis ojos deberé Recibe, 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 recibe No lo podemos ver, pero no lo podemos decir Recibe el instructor del Espíritu Santo 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 Hoy no se vejo por la fe En los ojos vivos Pero una imagen de esperanza y dejare que con yo te veo, con yo te veo. Siente la muerte. Siente la esta noche. Siente la caricia de tu maestro. Siente la verdad de los hombres. si entro hay un estado si entro hay un estado si entro hay un estado Ahí está Dios tocando, ahí está Dios tocando Confidelidad Es grande Fidelidad Contraráte Que hay grande Fidelidad Fidelidad Es grande Fidelidad Es grande Fidelidad 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 Es grande Fidelidad 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 para él no es posible solamente cree en él solamente cree en él mi paz y en toda mi ansiedad con él el fin de la délmida en él mi paz en él mi paz Salve que me da la paz Salve que me pudo invitar Salve que me reviste Presidus hasta que la sangre de tus dos Involado de la sangre de tus dos Involado de la sangre de tus dos Que mató su amor por ti Un complejo de pecados Sus hijos pecados Así para el camino Se ha frustrado y ha cumplido Hasta la muerte Adiós 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 Sánchez que me da la paz. Sánchez que me purifica. Sánchez que me bendice. Jesús la sangre, la sangre de Jesús. Sánchez que me da la paz. Sánchez que me purifica. Sánchez que me revista. Sánchez que me revisa. Sánchez que me양ita, Cresa que me viaja. y 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 Solamente en Cristo Jesús hay paz en Dios Solamente en Jesús hay paz Solamente en Jesús hay paz Solamente en Jesús Solamente en Jesús hay paz Aunque a veces se levantan los problemas Pero siempre Él está a tu lado, eliminado Él no te deja Él no te abandona Él siempre está atento a tu laguna Él siempre está escuchado Él siempre ha escuchado tu oración Él ha contestado tu petición que le ha puesto Y aún el Señor está por contestar más El Señor está listo para contestar otras preguntas Las otras peticiones que el pueblo le ha presentado Avanza iglesia, avanza Avancemos en el nombre de Jesús Avancemos, aleluya, bienestar con nosotros De los reyes de los panos de Cristo Te damos gracias Te damos gracias por tu presencia Dios de los cielos, aleluya En esta preciosa noche, Dios Toda la gloria y toda la honra Es para ti, Padre bendito, aleluya Gracias Dios, amado, aleluya Porque a pesar, Padre Santo, de que te fallamos día con día Padre, usted siempre, Dios mío, aleluya Nos visita, Padre Santo, aleluya Por eso el salmista decía Padre bendito, aleluya ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Aleluya ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Aleluya Padre bendito, gracias, Señor amado Aleluya Porque usted le fiera a su palabra, Padre Santo Aleluya Gracias le damos en esta preciosa hora Dios de los cielos, aleluya Toda la gloria te la damos a ti, Padre Toda la gloria te la damos a ti, mi Dios, aleluya Espíritu Santo de Dios, gracias Gracias, Señor, aleluya En esta hora, poderoso Dios, aleluya Gracias te damos en esta hermosa hora Dios de los cielos, aleluya Bendito es el nombre de Jesús ¿Quién vive, hermanos? ¡Listo! A su nombre Aleluya Denle ofrenda de aplausos al Rey del Rey Y Señor del Señor, amén Él es bueno, amados hermanos Amén En su misericordia, aleluya Él nos visita, amén Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Aleluya A pesar, verdad, de que le fallamos siempre A pesar de que, a veces, verdad, aleluya Somos malagradecidos, amados hermanos Aleluya Pero, en realidad, amados hermanos Aleluya Él es fiel Amén Amén Él es fiel a su palabra Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Él dijo, verdad, amados hermanos Aleluya Que estaría con nosotros Hasta el final del mundo Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Y eso se está Lo estamos viendo Amén Vamos a ir a la palabra del Señor Amados hermanos Para seguir con Con el orden del servicio Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Busque en el Evangelio de Lucas Amados hermanos El Evangelio según San Lucas Capítulo veintiuno Estaremos leyendo Aleluya Vamos a estar considerando Aleluya Cuatro versículos de ese capítulo Bendito sea el nombre del Señor Lucas O el Evangelio de Lucas O San Lucas Como aparezca en su Biblia Amén Aleluya Dice la palabra del Señor De esta manera Levantando los ojos Vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre Que echaba ahí los blancas Y dijo En verdad os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos Porque todos aquellos Que echaron Para las ofrendas de Dios De lo que le sobra Más esta De su pobreza Echó todo el sustento Que tenía Amén Aleluya Así que Amados hermanos Si usted trajo su ofrenda Para el Señor Deposítela Amados hermanos En el alfonía Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Deposítela Aleluya Así nosotros vamos a estar entonando Un cobramento Bendito sea el nombre Poderoso de Dios Aleluya 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 ¡Gracias! 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 viva iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, amén, el Señor está en este lugar, amén, pero usted, aleluya, y Él va a seguir aún todavía, mi hermano, aleluya, en la palabra, usted lo cree, el Espíritu Santo no solamente está en la alabanza, también está en la palabra, aleluya, así que, amados hermanos, glorifiquemos siempre al Señor, mi hermano, aleluya, en su palabra también, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, como no me pidieron tiempo, aleluya, así que nos vamos derechito a la palabra, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, reverencia a la casa del Señor, mi hermano, aleluya, si vaya al baño, vaya de una vez, amados hermanos, aleluya, porque el que va a hablar es el Señor, no es el hermano, amén, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, recuerde esto, mi hermano, aleluya, tanto como el predicador que está aquí arriba, mi hermano, tiene la autoridad de parte del Señor, aleluya, de amonestar, no es lo que estamos allá abajo, aleluya, así que, bendito sea el Señor, así que reverencia, amados hermanos, el tiempo, aleluya, se lo damos, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, siempre le pongo esto, mi hermano, déjeme, les voy a aclarar esto, amén, siempre le ponemos estos, estos tan limpios, yo he visto que, aleluya, pasa eso, lo quitamos, lo que pasa es que este se pone amarillo con el tiempo, y eso sí ya no se puede quitar, entonces es más práctico, verdad, ensuciar este, aleluya, y este se puede limpiar, estos tan limpios, amén, yo sé que a veces, de verdad, son un poquito delicados, pero pues no, aleluya, nada cuesta venir a lavar estos también, vamos a bautizar uno para que ya los esté limpiando ya cada vez, amén, que esto no se lo quite, por favor, aleluya el tiempo con mi hermano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive, hermanos? Cristo, aleluya, en su nombre, bendito Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, 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 ale Jesús. Aleluya. Aleluya. Amos los hermanos, aleluya a Dios mis bendigas cada uno por nombre. Aleluya. Vamos a iniciar, aleluya. Bendito Dios. Ahora las santas texturas, en el libro de Daniel, versículo 6. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Qué? Tu libro. El libro de la Mierda. Gloria a Jesús, aleluya. Capítulo 6. Aleluya, todos los días. Vamos leyendo del 1 al 9. Aleluya. El libro de la Mierda, capítulo 6, versículo 1. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Todos los tienen, amados hermanos. Amén. Si alguien nos tiene vida, el hermano de Dios, 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 no, amén, aleluya. ¿De qué me estaba hablando? ¿De qué no lo pide? Aleluya. Bendito Dios. Con la palabra de Dios, podemos afirmar que después está de acá. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. El libro de la Mierda, capítulo 6, versículo 1, en adelante, amados hermanos. La palabra de Dios, el hermano del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se montaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino magistrados, satrapas, príncipes y capitales han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Y cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de perse. Lo cual no puede ser abrogada, firmó pues el rey Darío, el edicto y la prohibición. Amén. Digamos en palabra de oración y ser señores. Bendito Dios, te das gracias en esta hora, Padre de la gloria. Toda la honra y la gloria es tuya, poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios, gracias por este privilegio que nos das, Padre de la gloria, de poder estar aquí en tu casa de oración, de poder venir a exaltar y glorificar tu santo nombre. Señor amado, aleluya. Gracias, poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos hubiesen querido poder estar en esta hora aquí? Poder estar en esta hora y darme las palabras, Padre de la gloria. Bendito Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Señor amado, en esta hora, Padre de la gloria, venimos tomando toda la autoridad en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, atando y reprendiendo todo el principado, todo el gobernador de la mandada, todo lo que se mueve en la región excelente, mi Dios amado. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El diablo no tiene arte ni patria en tu pueblo, Señor amado, aleluya. Toda enfermedad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, se va afuera, Señor amado, aleluya. Por el poder de tu palabra, Señor amado, aleluya. Bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, bendito Dios. En el nombre poderoso. En esta hora, reprendemos todo estorbo, Padre de la gloria, bendito Dios. Declaramos disponibilidad para escuchar tu palabra, bendito Dios. En la tierra donde tu palabra sea sembrada, sea tierra fea y Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Usa mi vida, Señor amado. Pasa ese carbón encendido, Señor amado, aleluya. Perdona nuestras iniquidades de día a día, Padre de la gloria, bendito Dios, aleluya. Gracias poderoso Dios, aleluya, bendito Dios. Toma el control de mi vida, Padre de la gloria. Yo me empujo para que tú crezcas en esta hora, Señor amado, aleluya. Es tu voluntad y no la mía, Padre maravilloso. Yo doy gracias en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Puedo para siempre, amados hermanos, aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar hablando, amados hermanos, del tema. Dios te librará de los que se levanten. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Dios vive. Hay poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, aleluya, este varón del que vamos a estar hablando, era un hombre temeroso de Dios. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Un hombre, amados hermanos, podemos decir, intachable. Amén. Tanto respetaba a su rey terrenalmente, aleluya, como a su Dios. Amén. Aleluya. Este Daniel, amados hermanos, tenía una relación con su Dios. Amén, aleluya. Poderosa también, amados hermanos, aleluya. que aún su rey lo respetaba. Amén, aleluya. Bendito Dios. Pero, ¿sabes por qué pasaba esto, mi amados hermanos, aleluya? Porque este hombre era un hombre sujeto a Dios, un hombre temeroso de Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, aleluya. Y cuando llegó este dicto al oído de Daniel, amados hermanos, aleluya, lo primero que él pensó fue arrodillarse ahora delante del Señor. Amén, aleluya. Porque estos atrapas, estos hombres, amados hermanos, aleluya, sabían quién era Daniel, amén, aleluya. Sabían que Daniel tres veces al día se arrodillaba a glorificar a su Dios. Aleluya, aleluya a Dios. Y sabían que de esa manera podían perjudicar a Daniel, amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero Daniel había algo que no estaba dispuesto a perder, amados hermanos. Dios vive, aleluya. Aleluya. Daniel no estaba dispuesto, amados hermanos, a perder esa relación que él tenía con Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Para vos te hubieras sido, amados hermanos, aleluya, bendito Dios. Y le hubieses dicho, ¿sabes qué? Si tú sigues glorificando a tu Dios, aleluya, bendito Dios. Y nosotros te vemos, te vamos a matar, te vamos, no sé, a quitar la vida, amén, aleluya. Dice que Daniel, amados hermanos, aleluya, en cuanto escuchó esta palabra, amados hermanos, aleluya, de que habían hecho un edicto, aleluya, para que adorara otro Dios aparte del Rey, amén, aleluya, en ese trayecto de esa mesa, amén, aleluya, bendito Dios, Cristo vive. Aleluya. Le iban a echar a los fosos de los ríos, amén. Pero en cuanto a esto, o yo, en vez de correr o esconderse, amados hermanos, para orar a Dios, dicen que entró a su casa, se arrodilló, y empezó a orar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí fue donde estos hombres lo vieron. Aleluya. Muchas ocasiones, amados hermanos, aleluya, cuando tú te estés levantando, te estés, amén, aleluya, esforzando poder lo mejor de ti, por agradar a Dios, amén, aleluya, se te van a levantar tantas cosas contra tu vida. Aleluya. Es aquí donde se va a ver el verdadero siervo de Dios. Aleluya. Es aquí donde se va a ver verdaderamente si tú amas a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿de quién vendrá mi socorro? Amén, aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Bendito Dios. ¿A quién corres tú, mi amado hermano? Aleluya, bendito Dios. Cuando eres atribulado, cuando eres perseguido, cuando eres, amados hermanos, menospreciado, amén, aleluya. ¿A quién te diriges tú? Amén. Aleluya. Haces lo mismo que Daniel, amén, aleluya. vas y doblegas tus rodillas ante el Señor y le dices, Dios mío, ven a socorrerme, porque yo entiendo que de ti dependo, que de ti viene mi salvación, que de ti viene mi paz, que aquella angustia que me estás frijiendo, aleluya, tú me traerás paz sobre todo ello. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Dios. Daniel primero buscó a su hermano, aleluya. A su Señor. Aleluya. Porque él estaba seguro que Dios iba a hacer algo, amén, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Cuando este dicto, amados hermanos, aleluya, se pone en marcha, podemos decir, amén, aleluya, bendito Dios. Mandan a traer a la mía. Aleluya. Y vamos a verlo más adelante, aleluya, bendito Dios. Continúa diciendo ahí, amados hermanos, en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido, es del 10 en adelante, amén, aleluya, del versículo que habíamos terminado de leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, imagínense, amados hermanos, y abierta las ventanas, usted lo hubiera cerrado, creo yo, amén, aleluya, de su cámara, que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, alegrado, aleluya, este edicto no lo pareció, este edicto, no, no, aleluya, no le iba a quitar el gozo de seguir glorificando a su Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, por esto, esos hombres, amados hermanos, aleluya, dirían, aquí es donde vamos a entrarle, aleluya, para deshacernos de Daniel, aquí es donde lo vamos a destruir, vamos a destruir su ministerio, vamos a destruir lo que Dios ha venido haciendo con él, aleluya, bendito Dios, ¿por qué? porque si te das cuenta, decían murmurados entre ellos, mira, aún el rey, aleluya, le tiene un cariño muy grande, aleluya, el rey, no tiene una postura más alta que a nosotros, y eso que él no es de aquí, él es de afuera, sant, decían ellos, amén, bendito Dios, navado sea Cristo, aleluya, aún el rey, decían ellos, amén, aleluya, que él no quiere poner en una postura, aleluya, que él sea aún semejante que nosotros, y 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 cuando te das cuenta ya destruiste cuando te das cuenta no hermano aleluya bendito dios ya vinieron consecuencias a tu vida de lo que tú quisiste hacer también quisieron hacerlo mal a los hermanos hicieron quitarle la vida bendito dios pero más poderoso era el que estaba con él bendito dios bendito dios bendito dios bendito dios bendito dios hay poder en el nombre de jesús bendito dios hay poder en el nombre de jesús gloria a dios también se tomó esto con calma bendito dios y 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 por eso tenemos que confiar en dios hermano aleluya bendito dios permanecer firme aleluya esto vive porque cuando viene la aflicción hermano aleluya 333 dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todo uno conoce pero no nos queremos acercar a dios amén aleluya cuando la aflicción está en nuestra vida amados hermano aleluya en vez de clamar a dios de rogarle a dios amén aleluya o de humillarnos delante de dios amén aleluya bendito dios no cerramos amados hermano aleluya y creemos que nosotros mismos podemos solucionar el problema aleluya y hasta cuando vemos que ya no podemos más que ya menos por dios amados aleluya 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 bendito a san señor azúcar sois todos contradictoires el poder en el nombre de Jesús bendito Dios cuando estemos en angustia cuando estemos en angustia servímonos a Dios Cristo vive aleluya ¿acaso Dios no permaneció fiel con su pueblo amada iglesia? bendito Dios ¿cuántos enemigos se levantaron contra su pueblo? y ahí venía el poderoso gigante aleluya ahí venía el poderoso gigante a librar a su pueblo aleluya siempre está fiel siempre está fiel porque se maneja en fiel aleluya no con los que dicen yo voy a retroceder hacia atrás aleluya porque acercarme al Señor me trae más problemas ¿sabes que hay personas que lo dicen eso? amén desde que me acerqué a los caminos del Señor mi dinero tengo desde que me acerqué a los caminos del Señor puro problema es necesario aleluya necesario amén aleluya que tal y ese dinero que antes tenía era un dinero mal ganado bendito Dios esto vive y todo eso viene a perjudicar tu hogar tu familia el poder es el nombre de Jesús aleluya quien las podrá cerrar aleluya aleluya bendito Dios nadie puede cerrar las puertas que Dios hable el hombre allá afuera te va a cerrar puertas amén hermano aleluya te va a decir para ti no hay trabajo amén aleluya te va a decir aleluya ya no te ocupo ya no te necesito no te preocupes aleluya yo ahí estaba bien ahí me pagaba bien pero le ando rogando a mi patrón para que yo vuelva a ir aleluya moría Dios el trabajo que Dios te tiene preparado el trabajo que Dios te tiene preparado es mejor aleluya vas a tener tiempo para todo aleluya y muchas veces no lo vemos así porque no le pedimos a Dios Cristo vive gloria a Dios porque aún no estamos confiando en Dios aleluya bendito Dios gloria a Jesús aleluya cuando nos vemos en que hemos logrado en tantas cosas amados hermanos aleluya bendito Dios ya nos vemos enredados en tantas cosas amén aleluya y ya nos apartamos nuevamente de Dios ¿por qué? ¿por qué dejamos de buscar a Dios? dejamos de confiar en Dios amén dejamos de confiar en el que pelea por nosotros día a día bendito sea el Señor aleluya amén si en tu momento a Dios le plasiera que abriera nuestros ojos espirituales amados iglesias aleluya usted pudiera ver amén aleluya las legiones de demonios que están rodeando hay poderes Jesús aleluya tratando de destruirnos día a día tratando de destruir tu familia tratando de destruir tu hogar aleluya bendito Dios pero así también podrás ver aleluya las legiones de antes aleluya que te están guardando que te están cuidando de día y de noche gloria a Dios aleluya que si el enemigo no te ha destruido no te ha llevado al fondo amados hermanos aleluya es porque la misericordia de Dios todavía sigue firme gloria a Dios aleluya no es necesario aleluya volver a acercarnos a Dios aleluya no es necesario volver a tener una relación con Dios aleluya bendito Dios que cuando hay una relación con Dios amén aleluya bendito Dios aunque se levante quien se levante contra tu vida aunque se levante quien se levante contra tu vida madre iglesia bendito Dios gloria a Dios imagínense en este Daniel uno contra tantos hombres gloria a Dios aleluya eran muchos hombres que se habían levantado contra él muchos envidiosos muchos chismosos y eso vive mucho que la vida aleluya bendito Dios bendito Dios aleluya su confianza está en Dios bendito Dios aleluya vamos a leer vamos a leer allá salmos amados hermanos aleluya bendito Dios Cristo vive aleluya salmos aleluya 62 aleluya bendito Dios aleluya aleluya Cristo vive amén 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 hay poder en el nombre de Jesús aleluya dice dice el santo 62 en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación en mi refugio no resbalaré mucho aleluya bendito Dios adiós aleluya si no hemos resbalado más es porque Dios ha tenido el cuidado de nosotros aleluya aleluya si el enemigo no nos ha destruido amén aleluya es porque Dios ha permanecido fiel aleluya porque si tú te examinaras en este momento aleluya tú sabes muy bien que tu relación con Dios no está como Dios quiere que estés aleluya bendito Dios no me pusieron serio aleluya bendito Dios aleluya ¿sabes mi amado hermano como te encuentras delante de Dios las condiciones en las que te encuentras? gloria a Dios aleluya él sabe amado hermano aleluya que solamente cuando vienes a la iglesia abren la palabra de Dios santito Dios aleluya aleluya si hay aquí para comer orás aleluya santo aleluya que cuando vas al trabajo ya no le pides a Dios dentro de la fuerza para hacer tu trabajo aleluya adiós poder en el nombre de Jesús aleluya ya mora amados hermanos aleluya hasta te dicen oye pero si antes oraba y ahora ya no bendito Dios Cristo vive aleluya porque tu relación con Dios ya no está igual que antes ama la iglesia por eso el enemigo está tratando de aventar darlo contra tu vida está tratando amados hermanos aleluya desenglazando darlo contra tu vida porque él dice va a llegar el momento en el que una ventana me va a dejar abierta y por ahí voy a entrar al Espíritu el poder en Jesús aleluya también estaba confiado por eso él abrió sus ventanas de pared paz aleluya aún sus puertas amén aleluya vengan mírenme que estoy glorificando a mi Dios pero él sabía la relación que tenía con Dios bendito Dios aleluya Cristo vive tú quieres que Dios calle la boca de los leones que cierre la boca de los leones para que no te demuele aleluya bendito Dios busca a Dios amén aleluya bendito Dios Cristo vive aleluya el caminar del Señor amor hermano aleluya no es un caminar fácil amén aleluya bendito Dios muchos creen que solamente van a ir caminando en pastitos suavecitos aleluya también tiene espinas bendito vive también te vas a topar con espinas aleluya no con espinas chiquitas amén aleluya hay en Chiapas hay una que le llaman el canal una espina que duele si mi amado hermano te vas a topar con tantas cosas en el caminar del Señor aleluya que te van a hacer llorar que te van a hacer aleluya querer regresar atrás aleluya bendito Dios lo que te va a mantener firme va a ser la relación la comunión que tú tengas con Dios bendito Dios el enemigo te va a querer arrebatar tu familia pero si tú sigues firme si tú sigues buscando de Dios aleluya si tú sigues morando por lo tuyo amén aleluya bendito Dios bendito Dios pero saben que decimos muchas veces quien me va a entender el hermano que solamente lo habla porque lo está predicando no me crie a mí gloria a Dios aleluya no me crie a mí aleluya gloria a Dios aleluya 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 si estos hombres amén aleluya que están marcados en la Biblia aleluya quedaron ahí amados hermanos aleluya porque le creyeron a Dios aleluya y contra todos ellos no se levantaron uno se levantaron mil si les empezaron a hablar amados hermanos desde el principio amén aleluya bendito Dios contra la gran amén aleluya bendito Dios aleluya se levantaron amados hermanos aleluya muchos contra él aleluya bendito Dios cuando Dios lo llama bendito Dios Cristo vive y va hasta el punto amados hermanos aleluya bendito Dios de que reyes amados hermanos aleluya hace de que Sodoma se rompiera amados hermanos aleluya el rey de Hilo llegó a visitar amados hermanos aleluya porque había un sacerdote amén aleluya que le era fiel a Dios amén aleluya bendito Dios la verdad sea Cristo y todavía llega este rey aleluya alabarle las manos aleluya bendito Dios venía a comer un pan porque sé que tú eres aleluya eres contigo de Dios tú eres un llamado de Dios le dijo todavía aleluya bendito Dios es horrible aleluya porque ahora había pasado una gran victoria amados hermanos aleluya ellos eran poco amados hermanos aleluya pero contra aleluya se había levantado un pueblo amén aleluya bendito Dios y les podría seguir hablando aleluya bendito Dios de cuantos se vinieron levantando contra los hijos de Dios cuantos años estuvo amén aleluya bendito Dios el pueblo de Israel el esclavo de Egipto 400 años bendito sea Dios bendito sea Dios y amor la misericordia del Dios estaba con él aleluya dice la palabra de Dios eran tan bendecidos que se multiplicaron como las estrellas y le entró temor al rey aleluya le entró temor sobre ellos para que Dios no adorase a su Dios y mire todo lo que Dios ha venido haciendo amados hermanos aleluya por eso te digo no me creas a mí creerle a Dios bendito Dios nos brincamos hasta los apóstoles amén aleluya no fue nada fácil los apóstoles no querían servirle a Dios aleluya bendito Dios se encerraron en una casita amén aleluya cuando el Señor les dijo vayan y prediquen de este evangelio aleluya hasta los confines de la tierra amén aleluya bendito Dios se encerraron ahí amados hermanos aleluya bendito Dios y el Señor mandó persecución bendito Dios y allá donde ellos iban amados hermanos iban siendo apedreados iban siendo amados hermanos encarcelados algunos eran matados amados hermanos aleluya algunos amén aleluya bendito Dios los apedrearon amados hermanos aleluya bendito Dios encarcelados amén aleluya bendito Dios pero amados hermanos aleluya siguieron viendo la madre esto bien porque Dios lo que promete lo que Dios amén aleluya amén aleluya pero como que nosotros no le queremos muchas veces a ti soy Dios, aleluya nos parecemos a Tomás nos parecemos a Tomás porque a ti te has pedido como que el pueblo de Dios muchas veces está escaso de fe porque muchas veces necesitamos ver para creer porque hemos experimentado tantas cosas en el carnal del Señor algunos son testimonios vivos de lo que Dios ha hecho pero que pasa el hombre de no importa memoria pero olvida lo que Dios hace navado sea crece aleluya y vuelve otra vez apartarse de mi o sea que esto no viene de ahorita pero a los que permanecieron bien a los que permanecieron firmes el Señor les permite nada a Dios prometido aleluya porque decidieron confiar en Dios decidieron creerle a Dios bendito Dios por eso te digo mi amado hermano aleluya bendito Dios que el que tú necesitas creerle es a Dios es que el único que te va a librar de todo lo que se levante contra tu vida va a ser Dios aleluya como hombre muchas veces señalando como hombre muchas veces amén aleluya ponemos tantas excusas amén aleluya bendito Dios por nombre amados hermanos aleluya bendito Dios o cualquier cosa buscamos pretextos amén aleluya bendito Dios o si dijimos salió de nuestros labios y lo dijimos amados hermanos aleluya ya luego no estamos lo estamos negando yo no lo dije amén pero Dios no es así no me va a fallar el hombre amados hermanos y el que tú más confías en cualquier momento te va a fallar no deseando eso aleluya bendito Dios el hombre que tú tienes que confiar en el que se necesita así es amén aleluya 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 porque él es el que permanece firme aleluya él es el que permanece fiel bendito Dios aleluya aleluya lo podrán dejar todos menos que él así es aleluya gloria a Dios lo podrán dejar cualquier persona amén aleluya muchas veces como que estamos jugando y eso le estamos muy agrada bendito sea la señora de la vida ¿sabes por qué no le agrada a mi mamá de la iglesia? bendito Dios porque muchas veces Dios ya hizo algo en nuestra vida y ya se manifestó poderosamente ya dejamos de creer ya estamos jugando es el hijo de Dios que te habló tú déjalo porque te está hablando el tío aleluya 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 lo que te está hablando creer gracias a mí mientras tú veas amor hermano que no lo está tomando para excusarse y es palabra de Dios y es palabra de Dios bendito sea el Señor tenemos mucho que aprender tenemos mucho que aprender todavía bendito Dios aleluya pero nos dejó una guía nos dejó alguien que nos va a enseñar aleluya quien nos va a llevar por la cena de rectitud pero que hacemos enamoramos al Espíritu Santo de Dios no nos acercamos a la presencia de Dios como la vamos a sentir en tu alma su relación de Daniel amados hermanos trajo protección a él la relación que Daniel tenía aleluya con el Señor aleluya trajo protección a su vida bendito Dios aleja Dios hay poder en el nombre de Dios aleluya aleluya el enemigo muchas veces amados hermanos no te vas a querer levantar tantas cosas de tu vida mamá 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 Dios va a querer el espíritu y amados tu motivación que tú ya tenías de servir a Dios aleluya aleluya pero no le eches la culpa del hermano no le eches la culpa del enemigo y la palabra de Dios dice no tenemos lucha contra carne aleluya sino contra principados y potestades aleluya bendito Dios que se mueven en las regiones excelentes amén aleluya bendito Dios Cristo vive gloria a Dios culpamos a la hermanita culpamos a la hermanita de por qué nuestra relación con Dios está como debería acuérdate que este es algo individual amén gloria a Dios aleluya pero Dios te conoce y Dios sabe de que muchas veces no quieres tener una relación con Él con la condición en la que te encuentras Cristo vive aleluya aleluya por eso mi amor hermano aleluya bendito Dios aleluya permanezcamos firmes aleluya quiere que Dios te libre de los de los lazos de tus enemigos aleluya que te libre el Señor amados hermanos de los que se levanten contra tu vida tenemos un gran ejemplo aleluya doblemos las rodillas bendito Dios dice que este hombre ya era una costumbre doblar las rodillas tres veces al día aleluya como leera de costumbre aleluya bendito Dios oye Dios cuantas veces al día doblamos una sonrisita solamente Dios lo sabe yo no lo voy a señalar ni voy a decir cuantos están bien y cuantos pero el Señor es que te conoce mejor que no es es amén aleluya aleluya y no crean que porque el predicador les está o el quien está predicando con la misericordia de Dios está predicando también Dios no le está hablando él también le está dando por Dios amén amén aleluya porque todos necesitamos mejorar nuestra relación con Dios aleluya es mentira es mentira del que cree que está bien con Dios aleluya bendito Dios y no tiene una relación con Dios allá afuera todos dicen conocer a Dios todos dicen amos hermano aleluya pues yo adiós colgados yo en todo le doy gracias a Dios dios mío llaman con bien y traen con bien en serio hermano hermano aleluya yo conocí personas amados hermano aleluya y este muy bien cosas en el mar drogas amados hermano aleluya y pedían oraciones para que los llevaran con bien y venían con bien aleluya imagina tú crees que eso le agrada a Dios no aleluya y si no le pasó nada fue por misericordia de Dios aleluya por eso te digo muchos creemos no ser a Dios amén aleluya aleluya porque una cosa es saber quien es Dios y otra cosa es conocer a Dios porque el que conoce a Dios tiene una relación con Dios aleluya el que no reconoce aleluya nada más le llama a Dios por llamarle Dios pero uno le ha conocido aleluya aquel que le conoce amados hermanos ya le tiene temor aleluya ya sabe amados hermanos lo que le agrade lo que no le agrada a Dios pero muchas veces aún conociéndolo no tenemos que poder evitar por eso mi amado hermano aleluya quieres que Dios te guarde todo el tiempo aleluya tienes que mantener una relación Dios mío ¿por qué ahora no me guardaste porque ahora no tuviste el control de mí porque ahora no guardaste a mi familia como ya tienes ya tienes meses que no lo gusta aleluya la última vez que le dijiste Dios te amo ya pasó dos años y dicen que lo ama a veces nosotros mismos nos comprometemos con el Señor amad nos vendemos aleluya por eso yo amado hermano a veces cuando veo que cantan la del alguarero una mamá me lo quedo viendo amén aleluya esto dice esto dice ni saben los hermanos que están cantando no pasa ni 15 días y ahí están llorando aleluya están pidiendo a Dios que lo procese le están pidiendo a Dios que moldee su vida el amado ya tuviera nada más de la noche a la mañana tiene que ser procesado tiene que ser pulido amén aleluya aleluya bendito Dios aleluya esto revive hay otra alabanza también que a veces encanta que dice a donde quiera que tú me lleves señora y te seguiré si tú quieres que yo predique también haré algo así pero no se mira pues aleluya bendito Dios no queremos comprometernos con Él y nosotros mismos amén aleluya a veces nos estamos vendiendo con Dios nos estamos comprometiendo con Él esto bien pero no más iglesia necesitemos tener cuidado con Dios aleluya aleluya y con nuestra propia boca se confiesa para la salvación para la muerte mamá entonces entonces veamos mejor nuestra relación con Dios aleluya y de ahí vendrá el cuidado de Dios a nuestra vida bendito Dios pero como eso no es como el control no es como agarrar control de la tele cambiar de canal porque agarrar la palabra de Dios y empezar a estudiar la sueña aleluya aleluya el querer venir a ayunar y a buscar de Dios aleluya cuando está el culto aquí que está gozando en la alabanza y aleluya ven y está sintiendo la gloria de Dios dice mañana nací vengo aleluya el mañana el domingo ya no hay venida a la gente se emocionan la lista se emocionan y eso no quiere decir que no nada gloria a Dios aleluya en serio gloria a Dios amado hermano aleluya bendito Dios si tan solo una orquicia no hay la monestra mamá mamá pero hay quienes vamos a ver cuando estoy ahí para dormir gracias 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 aleluya hasta el otro día aleluya aleluya gloria a Dios si amad iglesia aleluya bendito Dios es necesario tener una relación con Dios bendito Dios yo me imagino amados hermanos aleluya bendito Dios a Daniel amados hermanos aleluya después de que sonriones se quisieron sobre él amados hermanos ya después nos agarro como colchoncito ahí amad iglesia para poder resalir sin que le hicieran nada amad iglesia el ángel tuvo que haber estado ahí hasta que llegaran a atacarlo aleluya qué hermoso que ve que tú sepas que Dios está peleando por ti que tú sepas que Dios está mandando ángeles para guardarte aleluya bendito Dios es que muchas veces necesitamos amén aleluya bendito Dios que oren por nosotros o que nosotros oremos para que Dios habla a nuestros ojos espiritual así como aleluya bendito Dios para que abriera sus ojos espirituales y pudiera haber la multitud las legiones de ángeles que había bendito Dios Cristo vive aleluya hay poder en el nombre de Jesús aleluya así que mi mamá de iglesia aleluya bendito Dios Dios nos librará bendito Dios de nuestro amor de Dios aleluya Dios nos librará todo el tiempo si aún todavía nos ha estado guardando por su misericordia bendito Dios porque como te decía si tú te escudillás a ti mismo tú sabes cómo estás delante de Dios y es para que ahorita le estuvieras dando gloria bendito Dios porque a veces somos inmerecedores aleluya de la fuerza de ellos aleluya Dios nos ha estado protegiendo de tanto aleluya a veces amor aleluya nos enojamos que se nos ponió una llanta del carro aleluya ahí está el hermanito haciendo coraje se me ponchó la llanta del carro no sabe que librar no quería Dios de un accidente así es aleluya Cristo vive muchas veces no lo vemos así aleluya a mí la semana pasada se me va a llevar troca del trabajo aleluya la dejé por allá aleluya me tocaba aleluya aleluya por algo pasó imagínese hubiera dañado medio frío a cuántas han vuelto a mí esto bien la paz llegué al trabajo en la familia que se prendería la transmisión ya no servía imagínese esto bien solo empezaste a tirar todo el la aceita ahí esto bien gracias Dios contadosos con nosotros muchas veces no entendemos nos enojamos con él Dios me estábamos pagando bien porque permitiste que me corriera pero es que eso no te conviene eso no te conviene eso no te conviene moría a Dios lo enterramos de la manera de Dios no resonguemos digámosle al Señor solo tú sabes Señor solo tú sabes pónganse de pie amados hermanos lejos amados sean Dios aleluya 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 el poder en el nombre de Jesús amén aleluya el Señor pudo librar a Daniel también pero analicemos las cualidades de Dios y el Señor para el Dios en el cielo y el Señor confiar a Dios entre los demás de Dios un joven temeroso de Dios gracias poderoso Dios aleluya te alabamos y te bendecimos Padre de la tierra gracias Padre maravilloso el poder en el nombre de Jesús y te bendecimos oh mi alma te alabas y te bendecimos yo no entiendo yo no entendía porque pasaba pero ahora yo le enseño yo no entiendo que tu voluntad es mejor que la vida de tu vida no entiendo que tus planes son mejores que los míos aleluya que me dejes de tener gracias a mi amor que me dejes de tener gracias a mi amor que me dejes de tener gracias a mi amor gracias gracias a mi amor 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 gracias gracias a mi amor gracias gracias a mi amor gracias a mi amor gracias a mi amor gracias 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 y 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 en el nombre de Jesús toda la gloria y toda la honra para ti Padre, bendito Dios de los cielos aleluya, te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús